...incluyente en el mundo de Ciri Torque, el estilo de Feijitu. Arismendi estaba sacando a medias, ahora el que va es Barcelona, veremos de qué se trata con Castillo. Insiste Castillo, al desborde Castillo, Ciejas en la marca, centro que va, ahí está, palo, gol de Mastriani. La polémica en el área anterior, en el área de Barcelona. ...de Fabián Bustos, hasta que Carcelen le terminó diciendo... ...tiene dos chicos en ataque. Hay mano en la cobertura defensiva, ya va a salir Castillo, que es una pesadilla por esta punta. Lindo taco de Mastriani para devolverle, viene Álvarez. El pase había buscado, la filtración de Brum por Castillo. Con opción de compra también, y Leonay Sousa de Plaza Lucha. Ahora viene para Álvarez, el enganche de Álvarez. Ya viene por este lado pidiendo pista a Velasco. A ver si va Castillo, que metió un desborde bárbaro para el grito de gol. Castillo, que insiste, Álvarez gana la cuerda en términos automovilísticos. En este caso, pretende ganar Thiago, por ahora, la pelea fue para Castillo. Se viene Castillo, los construye y no en el aire, va Castillo. Este es Carcelen, perdiendo con Carcelen la contra, puede ser letal. Nada menos que Castillo, es el que está volando por acá. La tiene Castillo, Castillo, diagonal del quinto, Mastriani para el gol. ¡Mastriani! Pasa Mastriani, pasa Castillo, 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 Álvarez. Álvarez, que Leonay. Y Sousa sacó un costado, aunque no salió esa perota. Castillo que coge. Muy apretado por Leonay Sousa. Que ahora redondeó la salida. Castillo le pegó para arriba. A correr, Quito, a correr. Que tiene todos los elementos para fundamentar su decisión. Por el nivel que ha existido. Aymar. Este es Castillo. Apostando por la tenencia Castillo. Saliendo Barcelona. Castillo. Y va, ¿eh? Y pasó. Y no lo pudo contener Álvarez. Pero está por el medio. Es del otro costado Velasco. Levantó Velasco. Castillo va a ir contra Álvarez. Mirá qué duelo de titanes. Álvarez es rápido. Se interpone. Intercede. Gana la pelota. Va en amague. Después hay que verificar ese roce. Ceballos lo gritó. Ela. Hay contra. Castillo apuesta al remate. Y es bueno. A la hora de atacar. Aquí está Cortés. Certeza de que nos está escuchando Román Cuello, el técnico de hoy. Esperando Castillo. Ya viene para el número 26. Castillo que encara. Álvarez que marca. La devolución que venía. Como un acto reflejo. Pon el pie porque viene hacia él la pelota. Pero viene preciado con la 18. El que ya retiró.